Esta tarde se respira fútbol en Rosario, para vos que sos fanático de este deporte, no te pierdas estos dos días a pura pasión. Juntar al mundo del fútbol en un mismo espacio durante dos jornadas, es la fiesta del fútbol y el futbolero trae su pasión, sea del club que sea, y yo creo que la va a pasar bien, es un buen momento para respirar fútbol. Tenemos un montón de juegos súper entretenidos, Rosario siempre fue pionera en el deporte y tiene un empuje bárbaro, así que yo agradecido de ser rosarino y de que el día del 1 sea rosarino y de que la primera expo en Argentina se haya hecho en Rosario por primera vez. Nos vamos con el 1, con el arquero. Con el 1 nos saludamos, como siempre, este es nuestro saludo, una de nuestras marcas. Racing, bueno, busca con este tipo de participaciones sumar presencia de marca. ¿En la canchita de Racing jugamos? Sí, 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 lo echamos al club, evidentemente la vida social del club cada vez es mayor, así que este es lo que echamos, sí. Cuando uno está adentro y es jugador de fútbol, creo que es lo más lindo que hay, por eso uno cuando habla siempre respecto al fútbol, creo que no hay nada más lindo que jugar. ¿Seguís saliendo a jugar, te reunís a comer, a mirar partidos? No, a mirar partidos, sí, a jugarnos, a jugarnos, pero mirar y todo eso sí, seguimos viendo fútbol. ¡Seguimos la Copa del 2013 para que la gente venga, saque una foto, bolletería, algo de foto de jugadores y bueno, que la pasen, ven, que ven el stand de Newell y que la gente la disfrute. ¿En las malas te controlás? ¿Levantás el tonito? Sí, se levanta el tono, pero la gente de Newell, en las malas, siempre está, siempre alienta, así que es algo ya común en nosotros, así que no hay problema en ese sentido. Me gusta mucho el fútbol, les gusta mirarlo, analizarlo, muchas cosas interesantes ahí. El fútbol es hermoso y no tiene lógica, eso es lo más lindo, cualquiera le gana a cualquiera. Nosotros trajimos lo nuestro, que son las chicas. ¿Las mujeres podemos jugar al fútbol, sabemos? Pero claro que sí, te hemos visto vos misma patear pelota, imagínate. Hay más de mil jugadoras que ya están con el Podemos fuerte y firme. Las chicas la verdad que le meten mucha fuerza, es buenísimo. Algunas ya han jugado toda la vida y otras, bueno, aprenden como cualquier deporte nuevo. Trabajamos con los niños y también con las familias allá. No es solamente enfocado en el fútbol, pero también en la educación, en la parte de valores. Vimos aquí también mostrar lo que hacemos en Brasil, con nuestros niños. Estamos presentando todas nuestras acciones comerciales que venimos encarando. Mirando un partido, sos pasional, sos tranquilito. Y depende, depende, es una mezcla. Por lo general pasional, como todos los hinchas de Central. ¿Qué están haciendo? Chelsea contra Barcelona, me va ganando mi hermano 2 a 0. ¿Le vas ganando? Sí, mi hijo, eterno. Para Roma Atlético de Madrid, por hobby. Y estoy comiendo. ¿Sí? Sí. Bueno, ¿te están castigando? Sí, pero bueno, está bien. Va a pasar. ¿Cada cuánto salís a jugar un picadito, reunión con amigos a mirar un partido? No, reunión con amigos a mirar un partido, sí. Le hice un favor al fútbol, así que dejé de lado el picadito. Lo que sí no dejé de lado es la picada. No, reunión con amigos a mirar un partido, así que dejé de lado el 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 partido, así que